Hola a todos amigos de Mirta TV, nos encontramos aquí con la vocera del taller Janet Proaño. El taller se llama Emociones en el Bienestar. Con ella vamos a estar conversando. Saludos Janet. Mirta TV te amplía todo, el micrófono es tuyo para que nos puedas contar qué es las emociones en el bienestar. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la acogida, por abrirnos las puertas y pues les queremos comentar este taller que es súper importante conocer cómo las emociones afectan en nuestra vida, cómo puedo yo en base a cosas tan sencillas como comer bien, como aprender a controlar la emocionalidad día a día, mejorar mi bienestar, mejorar cómo me siento a diario. Parece mentira que la alimentación tenga muchísimo que ver en todo esto de las emociones, de tal vez tener una buena acogida para poder dormir, para poder estar tranquila ahora que estamos viviendo en un estrés tremendo. ¿Qué nos aconsejarías tú, por ejemplo, para poder conciliar muy bien el sueño? Bueno, es importante primero conocer que el cuerpo es hormonal, es decir, todo mi cuerpo se maneja en base a hormonas y con que una esté desajustada, esto viene a causar como un efecto dominó. Todas pues empiezan a funcionar de forma incorrecta y puede ocasionar problemas como estrés, ansiedad, insomnio que acabas de mencionar y es importante pues aprender antes de que se agrave el problema mucho más con las cosas tan sencillas como comer bien o tomar ciertos como cultura antes de ciertas cosas, por ejemplo, antes de dormir, desconectarme un poco de la tecnología, media hora antes de dormir, no vea televisión, no ando en el celular, algo que parece imposible que hoy dicen, ¿cómo voy a andar sin celular? Bueno, si media hora antes de dormir puede mejorar la calidad del sueño, puede ayudar a conciliar mucho más el sueño en personas que viven en estrés diario. Para las personas que tienen trastornos alimenticios, que tal vez comen a deshoras, ¿cuál sería la recomendación? ¿Tú crees que eso es el detonante para que la persona en la noche no pueda conciliar el sueño? Sí, totalmente. Una mala alimentación, una alimentación pesada por las noches pues siempre va a hacer que el cuerpo trabaje en exceso y que no pueda dormir o que no tenga un sueño reparador. Mucha gente dice, yo duermo muchas horas pero me levanto igual de cansado y es porque el cuerpo no está teniendo un sueño profundo y es lo que ayuda a que el cuerpo tenga más energía. No comer tan pesado por la noche, no comer carbohidratos procesados, alimentarme bien, tener una rutina de alimentación correcta, cómo incluir vitaminas, minerales, vegetales y pues una alimentación muy variada que me aporte todos los nutrientes que mi cuerpo necesita, ayuda a que mis hormonas estén estables, a que mi emoción esté estable. Y no solamente la alimentación sino que muchas cosas más que afectan la emocionalidad de las personas y justamente eso es lo que vamos a hablar en el taller. Tiene que ver tal vez cuando la persona va y se matricula a un gimnasio, tal vez a un yoga, ¿cuál sería la recomendación? Porque ojo, que un gimnasio no es lo mismo que el yoga. No, sí, la actividad es completamente distinta. Primero tenemos que aprender a conocer nuestro cuerpo, saber qué es lo que, porque mi cuerpo no va a reaccionar igual al tuyo, no va a reaccionar igual a la persona que nos está viendo. Entonces una vez que yo conozca mi cuerpo tengo que saber cuál es la alimentación según mi actividad. Si es el yoga que no me implica tanto estrés en el cuerpo como hacer una rutina de pesas, entonces tengo que tener una alimentación mucho más variada. Por ejemplo, las personas que hacen pesas que hacen que el cuerpo se genere un estrés saludable. Entonces sí necesitan o pueden permitirse un poco más en comer un poco más de carbohidratos, extenderse un poco más en la alimentación, comer un poquito más que las personas que no hacen este tipo de actividad. Cuéntanos un poquito, el taller tengo entendido que es el 14 de marzo, ¿verdad? ¿Qué valor tienen las redes sociales y sobre qué temas vamos a tratar? Bueno, el tema principal es cómo puedo yo controlar mis emociones y alcanzar el bienestar. Cómo puedo prevenir enfermedades como los problemas de estrés, los problemas incluso de diabetes o cáncer. Una gastritis, por ejemplo. Una gastritis puede ser controlada o puede ser prevenida si aprendemos a controlar nuestras emociones. El taller va a tratar de esto, vamos a darles también un test para que aprendan a reconocer porque muchas personas tienen problemas emocionales pero no identifican o no hacen conciencia de que las tienen. Entonces eso es importante conocer y no solamente que les sirva para identificarse a ellos sino para identificar a la familia. Para que una mamá pueda identificar qué es lo que le está pasando al hijo en este momento, si está pasando en un proceso como la adolescencia, cómo poderlo ayudar. Y pues también está muy enfocado en cómo mejorarlos mediante la alimentación. Esto es el contenido del taller que pues efectivamente va a ser el 14 de marzo, el costo es de 70 dólares, pero yo te comenté que tenemos una promoción especial para la gente que nos está viendo. Sí, háblanos de todas maneras de la promoción. Sí, para toda la gente que está pues sintonizando este video, que nos está viendo ahora, pues nos comentan en las redes porque les tenemos una promoción del 2x1. Entonces asisten dos personas por el valor de uno que pues ya lo mencioné, 70 dólares. ¿Cuál es el tiempo del taller? El taller va a durar aproximadamente 4 horas. De pronto a veces nos extendemos un poquito más, pero ese es el horario que tenemos estimado. Vamos a entregar también certificados de asistencia y pues va a ser como también la iniciación de las personas que están muy interesadas en aprender a ser terapeutas de emociones. Entonces va a ser como la pauta inicial y vamos a darles pues mucha más información. Ah, perfecto. Coméntanos de todas maneras las redes sociales para que las personas que se enganchan con Mirta TV sepan y puedan escribirles y poder asistir al curso, que eso es lo que es beneficioso para nuestra salud. Claro que sí. Las redes sociales son arroba apus-gc. Así tal como se pronuncia, apus-gc. No solamente este taller es el primero que ustedes realizan aquí en Guayaquil. Damos la dirección también antes de que me olvide, por favor. Sí, por supuesto. El primer taller de las emociones es, pero ya venimos haciendo de este tema en la parte holística talleres desde el año pasado. La dirección es en la ciudad de La Vernaza Norte detrás del Molde del Sol. Igual cuando nos contacten les enviamos el croquis para que no se pierdan y ese día pues vamos a estar pendientes de ayudarlos en todo lo que podemos. Perfecto, señores de Mirta TV que están enganchados a nuestras redes sociales que abajo ponemos en la claqueta. Ustedes tienen que la salud es lo más preciado que el ser humano tiene. Tenemos que cuidarla para seguir manteniéndonos activos, como digo yo. Entonces, vamos al taller. Queda la invitación hecha de la vocera, que es Janet ProAño, para que usted pueda asistir, para que vea si a las finales no se está alimentando bien, si a las finales por eso es que no puede dormir y usted le echa la culpa al colchón o le echa la culpa a la almohada. No, señores, a las finales tiene una mala alimentación y esto lo vamos a ver con las personas que allí van a dictar el curso. Reporto para ustedes con cámaras de May Vallejo, Mirta TV, es Mirta Cabanilla. Gracias.